Hola Hola Sí, he sido bien nombrado en el programa Ahora y antes por la otra señorita Pero bueno Yo les traje una rutina humorística también Había una cereza que se estaba mirando al espejo La cereza se dio vuelta y dijo ¿Cereza yo? ¿Les gusta? Ese es el nivel que hoy día estoy trabajando Ese es el nivel que estoy trabajando hoy día ¿Saben como Rihanna llama a su nana? No No, 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 come on Ese es el nivel que estás trabajando hoy día Ese es el nivel que estás trabajando hoy día ¿Saben como las cuicas llaman al mar? O sea, no Ese es el nivel que estás trabajando hoy día Oye, Antonella, yo ando caliente ¿En serio? O sea, no vengo caliente Estoy caliente Es que ahora más Estoy tan caliente que hasta me tinería mi señora Suena feo, pero es real Lo que pasa es que uno cuando se casa Yo llevo tres años casados ¿Ustedes son casados? ¿No? ¿Con quién? Podrían ser casados ¿Entre ellos? O entre ellos, sí En otro país se unieron a casar Lo que pasa es que cuando uno se casa Yo les cuento Uno piensa que tiene más sexo Y tiene menos sexo al final cuando se casa Menos, uno se casa y deja de tener sexo O lo tiene muy parceladamente Yo, por ejemplo Lamentablemente, muy en serio Yo no tengo sexo desde hace Estamos en noviembre Un año, tres meses Ah, ya, mentira Verdad De hecho, me acuerdo mucho de una historia Cuando uno siempre empieza a hacer memoria De antiguos episodios eróticos que tuvo Yo me acuerdo de uno Una muchacha Bellísima Era muy parecida Perdona que justo Estaba acá, Antonella Casualmente Era igual a ti Era igual a Antonella Ríos Era yo ¡Igual! Pero como si Antonella Ríos hubiera caído un quinceavo piso Hubiera pasado un tractor Antonella sobrevive Se levanta Y justo le entra la bacteria asesina Por la vagina ¡Oye, no! Y junto a eso Una enfermedad degenerativa Que le hace perder la mitad del pelo Y nueve dientes Si eso Hubiera pasado a Antonella Sería igual A esta minita que yo me comía Años atrás Antes de que yo me casara Por supuesto Ahora tengo una linda relación Ya les comenté de eso recién Y me acuerdo que estábamos con esta muchacha Yo estaba en mi maruti Ya les contaba también del maruti Maruti blanco invierno Del año, 87 Y estábamos en el lugar que yo siempre la llevaba Un sitio hiriazo muy bonito Muy... Muy acogedor Y estábamos con esta muchacha Y nos comenzamos a besar Ella era como Antonella Pero yo creo que era un poco mayor Yo creo que bastante mayor De hecho, siempre cuando... Yo la veía venir de antes Porque algo se arrastraba Sus pechos Dos colgajos Violáceos ¿Y qué me dicen de su vagina? Dicen que el desierto de Atacama Es el lugar más árido del planeta No conocieron a mi amiga Alante de la río del quinceavo piso Bueno Estaba con ella Estábamos besándonos como toda pareja En un momento Yo sentí que ella quería que yo le... Succionara lo que son los pechos Comencé acariciándolos tímidamente Imagínate un año tres meses Por eso con esta historia me desahogo ¿En qué estaba? Estaba tocándole sus pechos No, no, no Antonella, no adelantemos Antonella, quizás vamos muy rápido Se los estaba tocando Y luego Comenzó a succionar dos ojos Parceladamente Uno primero, otro después Centrándome en el que yo sentía Que era, a través de sus quejidos El que más concentraba placer en ella De hecho, un varón podría incluso Acabar a una mujer Solo a través de una buena estimulación De un pezón Cosa que no vamos a hacer acá Cosa que no vamos a hacer acá Por el mal gusto que... Que podría traer Ya lo hice ya con la anterior participante Que estuvo acá Y vieron ya como la tengo Bueno, ¿en qué estaba? En succionar Y ahí me doy cuenta En un momento Mientras estaba ya succionando Lo que es el botón mamario La uriola Había una matita De pelos verdes ¡Verdes! Yo había tenido ocasión De ver a otras niñas con ese... No sé si era un lema, pero ese... Ese tips De pelos de bellosidad ahí Pero verdes ¡Verdes no! Y obviamente que me turbé Bajó la erección El deseo El deseo también Amainó Y lo consulté Mira, disculpa, no nos conocemos mucho Pero me parece muy curioso Que tengas un mechón de pelos verdes En la teta La verdad es que sí, don Felipe Don Felipe es una curiosidad La verdad es que yo padezco de irsutismo Que es una enfermedad en que soy muy velluda Esto me lo afeito y crece más y más grueso Antonela Sucede No sucede Pero ¿por qué verde? Lo que pasa, don Felipe es... Yo lo sigo en la red, le ha ido muy bien Es porque en la piscina Con el cloro... Bueno, yo me los tiño rubios Y con la piscina del cloro Se pusieron verdosos Bajó la... La... El deseo Pero luego, ante esa confesión Volví a... Erectarme Y comencé nuevamente a besarla A besarnos A tocarnos Y en un momento ella comenzó a... A bajar Hacia mi... Hacia mi miembro Bajó lo que es el... Cierre Cierre No quería decir cierre Cremallera La bragueta, la bragueta mejor La bragueta... La cremallera, la cremallera Sí, démosle más sutileza a la historia Sí, sí, sí Bajó la cremallera Me saqué la tula Sí, por supuesto La tula Y viene y me dice... La tula Sí, cambio de cremallera, el cierre Era mejor cierre Sí, tula no Y en vez de tula que... Había tanta sinonimia La pichula Y me dice... Don Felipe Su miembro, don Felipe Hay un olor muy fuerte, muy pesado, don Felipe Su miembro, don Felipe Huele a pico, don Felipe Pero en exceso, don Felipe Imagínate cómo quedó ante ese bochorno Y le dije... Bueno, sí, tal vez mi miembro huele así Porque quizás... No me dio una buena ducha Pero también puede ser por mi slip Que es de nylon Y el nylon es un material que con las altas temperaturas Produce el olor a... A conneta, como usted señala Como usted señala Por ejemplo, el slip marca Mota Produce eso también Pese a que es de nylon Y también un poquitito de... De lana Pero el slip marca Avon Ese sí que produce 100% olor a... A conneta, como ya señalé anteriormente En ese momento ella viene y me dice... Por favor, salga de acá ¡Salga de acá, señor! Se bajó del maruti Nunca más supe de ella Han pasado tres años de esa historia El fin de semana pasado Yo fui a votar, como muchos chilenos lo hicimos Y en un momento yo veo... Camino al local de votación En uno de los carteles Que era esta muchacha Sí, la misma muchacha de la historia Del maruti, del olor a pene De los pelos verdes Del quinto piso Del quinto piso La Antonella Ríos del quinceo piso Que se estaba presentando a CORE Al consejo regional Esta historia que le estoy contando es absolutamente verdad Yo no estoy arriesgando a mí y al canal A contar una historia falsa Cuando voy a dar los nombres sobre todo de las personas involucradas Una hecha soy yo Y la otra Esta candidata a concejal CORE Este fin de semana Con mayor alegría Voté primero por mi candidato Tomás Jocelyn Holt, por supuesto Luego puse, marqué mi voto con AC Andrés Cañulev Y luego... Y luego voté por esta candidata CORE Hoy yo le di mi voto Hace un par de años Me lo dio, me lo entregó ella Con esta linda historia Voy a pasar a la segunda parte de mi monólogo Hay una segunda parte Que es la parte teatral Si en la primera parte no se fue nadie Es porque ya están preparados Para la parte teatral Este es un homenaje que hoy queremos brindar O sea, que quiero brindar No hay nadie más involucrado en esto Al gran Gustavo Cerati Hace tres semanas en este programa Se intentó hacer un homenaje muy ordinario ¿Lo vieron? Qué bueno que no lo vieron Muy poca gente lo vio Se intentó imitar a Gustavo Cerati ¿Lo vieron? No lo vieron Qué bueno que no lo vieron Antonella, tú no has visto los capítulos anteriores No sabes lo que te metiste hoy día Porque esta mentira verdadera no es como el de los otros días de la semana Aquí se cometen excesos Como se cometió ese día Con una mala imitación y burda De ese gordo Que intentó representar a Gustavo Cerati Hoy Vamos a homenajear al gran Gustavo Cerati Y yo por eso, desde hace un tiempo ya tengo el pelo Como Gustavo Cerati ¿Qué te pasó mierda? ¿Qué te pasó con la risa? Estamos homenajeando a Gustavo Cerati Y te lanzas una risotada Sí ¿Lanzas una risotada? Sí, sí Solo estoy diciendo Que para homenajear a Gustavo Cerati Yo me dejo el pelo como lo tenía él en la época de Soda Estéreo Luego, giro hacia acá y veo a un estúpido riéndose Gustavo Cerati lleva tres años en coma ¿Te parece cómico eso? ¿Enfermito? ¿Te parece cómico eso? No, no, es que si le parece cómico eso Hay una persona con una aquí... Displasia Mental ¿Te parece cómico eso? No, no es cierto Continuemos Acá hay gente que sí Bueno, me dejo el pelo como Gustavo Cerati De hace un tiempo ¿Qué te pasa a ti también estúpida? Es un... perdona, no, perdona, perdona No, 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 si tal vez me excedí Te estoy diciendo que no me parezco a Gustavo Cerati Dije que es un homenaje Ah Sé muy bien quién soy Que no me parezco a Gustavo Cerati Es otra cara, otro perfil Me conozco bien Conozco mis pómulos, la nariz Sé que no me parezco a Gustavo Cerati Lo sé, claramente ¿Qué te pasa, mierda? Sé que no me parezco Ustedes tampoco son tan bonitas Que digamos, no están en el cano de belleza tradicional Oiga, píale perdón No, eso no puede ser No es una imitación de Gustavo Cerati Que es un homenaje Ajá No se puede entender eso acá Continúo No me parezco a Gustavo Cerati Pero sí, tengo el look sim... Tú también tienes el look como Gustavo Cerati en su estéreo ¿Homenaje? Muy bien Y es por eso que hoy voy a interpretarles una canción en honor a Gustavo Cerati Que lleva tres años en coma Y quién sabe de alguna manera Desde este humilde lugar Desde este humilde programa Podemos hacer que alguna vez Él vuelva a despertar de ese profundo coma en el que está Y la canción dice así Brilla, brilla por siempre Eterno será a ti Bonito ¿Qué te pasa, Antonella? No, bonito Pensé que tal vez tu público era el impertinente Pero ver que tú también Te prestes para esto No, no te confundas, no Yo sé que no me parezco a Gustavo Cerati ¡Lo sé! Me parezco más a Beto Cuevas Y ahora me gustaría que tú, Antonella, participaras conmigo en esta tonada Que le hicimos a Gustavo Cerati ¿Puede ser? ¿Le hicimos a Gustavo Cerati? Sí, se le hicimos Brilla, brilla Un aplauso para Antonella que nos va a ayudar Y de esta manera sellamos este mensaje cósmico que queremos brindar a Gustavo Cerati ¿Y cómo dice? Brilla, brilla por siempre Eterno será a ti Que yo no me la sé, Gustavo, perdón Pero eso es simple Me confundí Me confundí, Gustavo Lo que pasa es muy importante, Antonella, y esto lo hemos conversado antes Sacar la voz desde dónde? Desde el estómago De acá La voz no se saca de la garganta, tú lo sabes, como actriz Sí Vamos Brilla, brilla Brilla, brilla No No, es que la sacó, ¿dónde la sacó? De la garganta, ¿cierto? De la garganta Destemplada No, no, no Brilla Roberto, tú eres actor también En grandes escenarios, tú debes la voz expulsarla para que se escuche tanto en platea como en galería Así es Antonella Wow Roberto, por favor Te necesitamos también Vamos a hacer un gran coro acá Ya, ya, ya ¿Admirador de Gustavo Cerati? Absolutamente Homenaje, homenaje también El pelo es igual, ¿cachai? Igual Ya ¿Te estás burlando también, Roberto? No, no ¿Pero qué les pasa hoy día? Pero es que no soy Cerati, le estoy haciendo un homenaje a Cerati Impostación de la voz, correcto Bien ¿Cómo? Bien, bien, bien Uy, me dio como un espasmo Dele Estoy transpirando, de hecho Brilla, brilla por siempre Brilla, brilla por siempre Brilla Más bueno Antonella Yo Roberto, excelente Antonella, la voz se saca de la boca del estómago De la boca del estómago Y ahí la expulsas Antonella Oye, no me toquí el... No, no, es de la boca del estómago Sí, sí Roberto, por favor Oye, eh... Roberto, no malinterpretemos No me toquí mi bello público No, 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 por favor No, pero... Es desde la boca del estómago que tú expulsas Ahora brilla Brillo Bien No, mal Hay detalles que hay que mejorar La voz, Antonella Vamos a continuar la clase después Me preocupa más acá Diga Me preocupa más acá, Roberto Porque eres un actor de dilatadísima trayectoria Y veo que tampoco estás impostando bien la voz ¿Qué le pasa a los actores en Chile, Roberto? Te dormiste en los laureles, te quedaste No sé La voz, Roberto Y con esto vamos a cerrar el espectáculo de hoy La voz, Roberto Iván también lo sabe Que ha estado en grandes escenarios Que venga, po Sí, pues que venga Es que ahí no me atrevo tanto ¡Ah! También me atrevo ¡Iván, por favor! ¡Bravo! Yo quería... Yo quería ver que le sacara la voz Vale ¿Por qué no le di a él dónde viene la voz? Sí, sí, Iván también Iván sabe Iván sabe Iván, por favor La voz Yo sé, para dónde va Iván La voz Es que Roberto necesita ayuda Roberto necesita ayuda Con esa voz Que hoy como se está impostando así de mal Se va a quedar sin voz de aquí a dos meses más Yo te recomiendo que él ponga las manos arriba Digamos para... Pero de ahí tú le haces sacar la voz A ver ya Perfecto Ahí toma aire La voz Y esto, por favor, no se les olvide nunca Tomás Los actores Yo lo aprendí en la academia con Tomás Vidiella Con Héctor Noguera Escuela de Locutores de Chile Javier Miranda Entre grandes otros maestros Maestros de la voz Ezequiel 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 Antonella Por supuesto Y como siempre les digo una frase de mi autoría Chile Es un país No Como una frase de mi autoría Un país Sin humor No es un país Exacto ¿Quién lo quería decir? No me... No me interrumpas No Como digo siempre No estoy impostando bien la voz Hay alguien que me pueda ayudar Un país Sin humor No es un país Yo te voy a ayudar ¡Véale! Te encantan Un país Un país Sin humor No es un país ¿Qué tenia ahí? Un país Un país Un país Sin humor No es un país Es un paisaje